CIEFORES generacionales, la nueva forma de invertir en su Afore. Con el fin de que los trabajadores perciban una mayor pensión al término de su vida laboral, en diciembre se implementará un nuevo modelo de inversión de los recursos de sus Afores. La propuesta contempla que las sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro, las CIEFORES migren a fondos generacionales, también conocidas como Target Date Fund. México será el primer país latinoamericano que adoptará el cambio, el cual entrará en vigor a partir del 13 de diciembre del 2019. Actualmente, los recursos se invierten en cinco CIEFORES. En estas, una vez que se cumple la edad del siguiente grupo, se cambia la sociedad de inversión, interrumpiendo sus inversiones a largo plazo. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, los recursos de cada trabajador son asignados a la CIEFORES asociada a su fecha de nacimiento y se mantienen en esta sociedad durante toda la vida laboral del trabajador. Otros beneficios que encontrarán los trabajadores con los nuevos fondos es que estas CIEFORES adaptarán la estrategia de inversión de acuerdo al horizonte de retiro de cada generación y no cambiarán, solo modificarán la forma en que se invertirá su dinero. Los nuevos fondos pasarán de 5 a 10 bloques generacionales. El primero, denominado básico inicial, registrará a personas que sean menores de 25 años, seguido por 8. Cada uno de estos administrará los ahorros de los trabajadores que tengan entre 25 y 29 años, 30 y 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años y 60 a 64 años. Y el último es un fondo básico de pensiones, el cual administrará los ahorros de los trabajadores que tengan 65 o más años de edad. Para este, se contempla que sus activos se inviertan en instrumentos con protección inflacionaria. Debido a que este cambio es una pieza clave para su futuro, es importante que se mantenga al tanto de todos los canales de comunicación de la CONSAR sobre el nuevo esquema de inversión. Con información de Ángel Ortiz, El Economista TV. ¡Gracias!